Santo Evangelio, juez 20 de agosto de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14 Y Jesús se puso a hablar de nuevo en parábolas El reino de Dios es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo Envió sus criados a llamar a los invitados a las bodas y no quisieron venir Mandó de nuevo a otros criados con este encargo Decida a los invitados, mi banquete está preparado Mis terroneros y cebones dispuestos Todo está a punto, venid a las bodas Pero ellos no hicieron caso y se fueron Unos a su campo y otros a su negocio Los demás echaron mano a los criados Los maltrataron y los mataron El rey entonces se irritó Mandó sus tropas a exterminar a aquellos asesinos E incendió su ciudad Luego dijo a sus criados El banquete de bodas está preparado Pero los invitados no eran dignos Id a las encrucijadas de los caminos Y a todos los que encontréis Convidadlos a la boda Los criados salieron a los caminos Y recogieron a todos los que encontraron Malos y buenos Y la sala de bodas se llenó de invitados El rey entró para ver a los invitados Reparó en un hombre que no tenía traje de boda Y le dijo Amigo Como has entrado aquí sin tener un traje de boda Pero él no contestó Entonces el rey dijo a los camareros Atadlo de pies y manos Y arrojadlo a las tinieblas exteriores Allí será el llanto Y el crujir de dientes Porque muchos son los llamados Pero pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor Nada me falta En ver las praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso Y conforta mi alma Salmo 23